Sé que fallé, sé que olvidé La luz de tu palabra y el rumbo de mi alma Lejos vagué, lejos sin ti Perdido me encontraba, la culpa me nublaba Pero tu amor no se rindió Tu gracia me buscaba Y a casa me llevó Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará No me abandonarás Nunca Nunca Cantando tu perdón Pero tu amor no se rindió Tu gracia me buscaba Y a casa me llevó Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará Nunca me falla, nunca lo hará Conmigo está tu amor Nunca se va, nunca lo hará Nunca me abandonará 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 Nunca me dejará Conmigo estás, conmigo estás Tú no me dejas El que cree en ti vivirá Tú das vida al que muerto está Con poder me levantarás Y el pasado no me puede atar En ti está mi libertad El que cree en ti vivirá Tú das vida al que muerto está Con poder me levantarás Y el pasado no me puede atar En ti está mi libertad En ti está mi libertad Me perdonaste Me redimiste Eres mi salvación Eres mi redentón Tú me salvaste Tú me compraste Me diste dirección Hoy canto esta canción Me perdonaste Me redimiste Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi redentón Me salvación Me salvación Me salvaste Te miembros Otra Te miembros Te miembros El pasado no me puede atar Lo que le he muerto está En ti está mi medida Y la redimiste Me dejaste Es quito Me dejaste Y la redimiste Gracias por ver el video